Ya dulce amor, yo soy tu enamorado, que vengo loco de amor, con tu corazón en las manos. Ya dulce amor, yo soy tu enamorado, que vengo loco de amor, con tu corazón en las manos. Ya dulce amor, yo soy tu enamorado, que vengo loco de amor, con tu corazón en las manos. Ya dulce amor, yo soy tu enamorado, que vengo loco de amor, con tu corazón en las manos. Ya dulce amor, yo soy tu enamorado, que vengo loco de amor, con tu corazón en las manos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!